mitos de yo ya con los timitos de con los timitos de wargaming ya tengo yo ya experiencia siempre anda con esto medio con los timos todos de medio pelo ya siempre yo siempre que han hecho un intercambio de de tanques siempre ha sido siempre tienen que coger a su favor siempre tienes que echarle mil o más y eso es que tienes que echarle euros no estoy por la labor de daros pasta sobre todo y con las tonterías que haces últimamente mira este se ha puesto lo de el extra de vida 2380 se lleva lo del extra de vida para un t-95 reinforced book at sea en inglés reforzado no sé qué coño como van follados estos medios y antitanques por ahí los pesas por aquí joder no me lo puedo creer no me van a dejar darle sí yo no 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 vamos vamos a ver para que por ahí dos lechuzas asomando Hola. Eh. Ah, me fastidia, Wargaming. ¿Qué panda es un normal eso? Es joder. Golpesado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me jodas, hostia puta de verdad. Oh. No me jodas. No me jodas, hostia puta de verdad. No me jodas. 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 ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Papoy! A lo joderán Aún la joderán Madre mía, qué artistas que son Madre mía, qué artistas que son Madre mía Hostia puta, de verdad, eh, nos van a ganar los tontolabas estos porque estamos rodeados Esto es increíble esto Esto es increíble 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 Son muy malos Son muy malos, son muy malos, son muy malos, son muy terribles, yo lo siento, pero es que es así ¿Qué me han dado? Incursor Permanecer sin ser detrado entre toda la partida y ser el único jugador que captura a base enemiga ¡Invasor! Hostia, por favor, esto necesita un buen bote Pa' que me lo van a ver en YouTube Hostia, qué fuerte Hostia, qué fuerte Hostia, por favor, lo siento, no puede ser esto Oh, my God Oh, my God Go, exactamente según lo previsto Oh, my God Impressif ¡Gracias!